de bajas temperaturas desde la semana 16, es el mes de abril, hasta la semana 39. Y en ese transcurrir de tiempo evidenciamos de alguna manera que siguen presentando los cuadros de infecciones respiratorias agudas, ya sea por infecciones bacterianas o infecciones virales y también cuadros de neumonía. Cuadros de neumonía, que de alguna manera, algunos de ellos que son complicados, bueno, con atención domiciliaria, y hay cuadros de moderados agraves que están siendo hospitalizados. Especialmente esto se nota, se evidencia en el hospital aquí regional de Puno, donde tenemos ahí que, claro, sin llegar a rebasar la capacidad de hospitalización, hay un incremento en este hospital, a comparación o en comparación con el hospital Monge Medrano y en el hospital San Juan de Dios, en los cuales no hay evidencia, ¿no? Hay un predominio de infecciones o de neumonías de tratamiento ambulatorio, ¿no? ¿Casos de neumonías graves, cuántos ha tenido? Bueno, en graves, de alguna manera, hasta la semana pasada, había 16 casos de neumonías graves. Han sido manejados por especialistas en este hospital regional y también en el hospital Monge Medrano, ¿no? Y en el hospital San Juan de Dios de Llevar. Es decir, en la zona norte hay menos casos de... No, pues sí, hablamos de cantidad de casos de neumonía, pues en total son 79. Claro que habrá predominio en la zona, pero los de mayor que han sido hospitalizados y han requerido atención hospitalaria han sido en la provincia de Puno, pero esa evolución se ve en un transcurrir de 5 a 7 días, y lo cual es el alta, ¿no? Felizmente no tenemos defunciones. Las defunciones que han habido, de alguna manera evidencia que no ha habido una búsqueda, digamos, oportuna de atención por parte de los cuidadores o padres, ¿no? Que han sido defunciones extrahospitalarias. ¿Esos cuántos se han presentado? Son... Si hablamos de, como dije, las bajas temperaturas, o sea, antes de que se establezca este inicio de la temporada, se produjeron las tres primeras causas, ¿no? Luego, hace, bueno, hace tres semanas se presentaron, se notificaron dos defunciones, que también no recibieron atención, porque fueron defunciones en domicilio, en Asángaro, ¿no? Son los cinco casos de defunciones por neumonía en menores de cinco años, ¿no? Esta situación, ¿por qué se estaría dando en la zona norte, no? ¿No hay conocimiento quizás de los padres, falta mayor defunción? Tenemos que hablar primero, hay densidad poblacional, que la población, por el número de habitantes, hay un mayor número de personas, se notifica un mayor número de infecciones en la zona norte, en esta región, porque justamente la zona más poblada, sobre todo San Román, ¿no es cierto? Eso explica que, de alguna manera, siempre la incidencia, el número de casos reportados de infecciones...